reanudar bueno todo eso más o menos van teniendo idea digamos que un bosquejo sobre lo que es una obligación ya tienen ahora lo que vamos a mirar vamos a tratar de ver aunque sea con una presentación general para buscar es lo que llamaría lo que Ties Picasso que es un jurista español muy destacado llamaba vicisitudes de la obligación en realidad el término viene de la doctrina italiana de Emilio Vetti fundamentalmente de Vetti la idea es cuáles son las vicisitudes que va pasando una obligación desde su nacimiento hasta su extinción qué es lo que va sucediendo con esa obligación o sea son las distintas fases que en realidad podríamos llamar el ciclo vital por el que atraviesa una obligación o sea la de su constitución su modificación y su extinción en realidad si nosotros miramos puede haber una modificación objetiva y esas modificaciones pueden tener con el cambio de objeto sea por ejemplo porque se reemplaza un objeto por otro en cuyo caso podríamos hablar de una forma de modificación que puede ser una acción en pago al momento de extinguir que es cuando el deudor el acreedor acepta que el deudor le pague con otra cosa distinta de la prometida o puede darse también a través de otra forma de extinción que se conoce con el nombre de innovación objetiva porque hay una extinción de la obligación anterior la creación de una nueva que tiene un objeto diferente del que tenía la anterior el objeto anterior era entregar una vaca se extinguió esa obligación y con ese fundamento se creó una nueva que consiste en entregar un caballo o porque hay un aumento o reducción de esa obligación por ejemplo porque era una suma de dinero determinada y las partes decidieron hacer un reajuste en función de lo que decidieron ellas de cual sea la causa decidieron hacer un reajuste entonces hay un aumento del objeto o hay una reducción por ejemplo decidieron reducir el monto porque no sé supongamos el contrato eran dólares y al raíz de la suba del dólar el monto resultó excesivo entonces acordaron una reducción eso serían vicisitudes que hacen al objeto si hay una modificación objetiva de la obligación también puede haber como ya se imaginarán una modificación subjetiva que es cuando se modifican los sujetos de la obligación puede ser el sujeto activo puede ser el sujeto pasivo pueden adicionarse sujetos pueden liberarse sujetos pueden modificarse la obligación puede sufrir todo tipo de modificaciones mientras las partes lo acuerden y esté dentro de sus derechos disponibles obviamente no cuando no está dentro de sus derechos disponibles también puede haber modificaciones que hagan a las circunstancias como por ejemplo un aplazamiento en el cumplimiento o sea se posterga el cumplimiento se amplía el plazo para pagar sea porque fue una decisión general como que las partes también pueden acordar que el plazo se alarga o porque se cancelan los plazos o se produce la famosa caída de los plazos la caducidad de los plazos que ustedes vieron en Civil 1 o sea la posibilidad que ante un incumplimiento las partes pacten que caducan todos los plazos que había previsto por ejemplo la falta de pago de una cuota hace caducar todas las cuotas pendientes entonces tiene que pagar todas las cuotas pendientes también puede suceder que se modifique el lugar de cumplimiento no solo una modificación por escrito sino también una modificación de hecho convencional por más que las partes hayan pactado un lugar de pago bueno la realidad del negocio hace que en vez de el deudor ir todas las meses a la oficina a pagar las cuotas el acreedor pasa a cobrarlas entonces hay una modificación convencional pero de hecho del lugar de pago sin registrarse por escrito también puede haber una modificación funcional o causal por ejemplo un contrato depósito el contrato depósito habitualmente una de las características que tiene es que el depositario o sea aquel que está custodiando la cosa no puede servirse esa cosa no puede usarla bueno se puede llegar a autorizar a través de una modificación funcional que el depositario use la cosa en el depósito regular ya van a ver que hay una diferencia entre lo que se llama depósito regular y depósito irregular cuando el año que viene estén estudiando contratos también puede haber ese depósito de esa manera se transforma también puede modificarse el contenido de la obligación por ejemplo se adicionan o se suprimen pactos a la vez que se otorga un plazo supongamos se exige más garantía se otorgan nuevos plazos pero se exigen más garantías entonces se adiciona una cláusula penal o se suma un fiador o se establece una garantía de otro tipo una garantía real como podría ser una prenda o una hipoteca es decir se adicionan pactos con lo cual repasemos las modificaciones que puede haber en una obligación puede haber una modificación objetiva y hablamos del cambio o del reemplazo del objeto puede haber una modificación subjetiva hablamos de la sustitución de acreedor o deudor o de adicionar personas a las partes de acreedor o deudor al lado activo o pasivo del crédito puede haber una modificación circunstancial de la obligación en cuanto al lugar o al tiempo en que se pueda cumplir o se deba cumplir la obligación hablamos de aplazamiento hablamos de caída de los plazos una modificación del lugar de pago hablamos de una modificación funcional y pusimos el ejemplo del depositario al que se autoriza el uso de la cosa que en definitiva transforma el depósito en un contrato diferente o puede haber una modificación en cuanto al contenido y se adicionan o se suprimen pactos o garantías todo esto puede hacerse obviamente a través de lo que nosotros conocemos como la autonomía de la voluntad es decir las partes son libres de quitar sus obligaciones y modificarlas de la manera en que se le ocupa bueno nosotros vamos a ver a lo largo de lo tiempo que nos queda algunas de esas modificaciones van a ver con el doctor Escarcela probablemente el viernes que tenían compensación compensación se las voy a dar yo el martes por unas modificaciones que tiene el código civil respecto de lo que era la compensación en el código de él se las voy a dar yo el martes y el viernes Oscar en vez de compensación les va a dar innovación bueno la innovación la transformación de una obligación la extinción de una obligación por la creación de una nueva es una de las formas en definitiva de modificación o de sustitución la sustitución de personas es decir lo que van a ver van a ser innovación y también van a ver lo que es el cambio subjetivo hoy vamos a ver algo de lo que es el cambio subjetivo es decir la modificación de las personas sumar personas cambiar el actor cambiar el rigor bueno vamos a empezar por lo que es el contrato de sesión que está en el artículo 1614 del código yo trato de seguir un poco todo esto porque como no tengo muy preparada la clase trato de seguirlo un poco por Dios Picasso que lo tengo acá abajo y lo voy espiando a medida que voy charlando con ustedes si vamos al artículo 1614 del código van a ver que habla del contrato de sesión cuando una parte transfiere a la otra sus derechos transfiere a la otra un derecho se aplican a la sesión de derechos depende de cuál sea la contraprestación si es por un precio va a ser sesión compraventa si es gratuita va a ser sesión donación y si es el intercambio de la sesión de un derecho por otro bien o por una propiedad o por lo que fuera en ese caso hablaríamos de sesión permuta como dice acá según que se haya realizado la contraprestación sin precio en dinero la transmisión de una propiedad de un bien o sin contraprestación respectivamente en tanto no estén modificadas por este capítulo o sea lo primero que es el contrato de sesión es la transmisión de un derecho ahora la sesión necesariamente es en propiedad no fíjense que el artículo siguiente dice si la sesión es en garantía las normas sobre prenda del crédito se aplican a las relaciones entre sedente y sesionario bueno acá me parece que merecemos alguna explicación para ir entendiendo de qué hablamos es posible ceder en propiedad por ejemplo yo heredé de mi madre un inmueble y se lo cedí a mi hermano le cedí la parte correspondiente a mi hermano se lo cedí por un precio en dinero o sea él se quedó con el inmueble y me compró la parte dicho en términos vulgares comunes y corrientes entonces lo que he hecho es ceder en propiedad el derecho el derecho que yo tenía que era el derecho hereditario que yo tenía sobre eso que en definitiva en qué se traduce se traduce en un derecho de dominio en porcentajes iguales con mi hermano conclusión yo cedí en propiedad de ese inmueble eso es una sesión compra-venta de acuerdo a lo que acabamos de ver en el 1614 ¿verdad? ahora también es posible que un derecho se ceda en garantía en garantía quiere decir que no se cede en propiedad sino que se da en garantía del cumplimiento de otra obligación se cede en garantía del cumplimiento de una obligación y solamente va a ser ejecutado o transferido como propiedad al acreedor en caso de que aquella obligación garantizada no se cumple por ejemplo yo tengo un crédito contra Juan Pérez instrumentado en un pagaré o en un contrato o en lo que ustedes quieran instrumentado de alguna manera bueno yo quiero que el banco me otorgue un préstamo para hacer determinadas inversiones algún negocio que quiero hacer entonces el banco me exige una garantía y como Juan Pérez es un tipo sumamente solvente muy conocido tiene propiedades el banco tiene una carpeta de 3 metros sobre este hombre de la cantidad de propiedades que tiene y saben que es un hombre solvente me dice ¿ustedes que se ha creador de Juan Pérez cédame en garantía ese crédito? ¿qué quiere decir? que yo voy cedo el crédito hago un contrato de sesión lo cedo en garantía al banco el banco me da el préstamo y si yo no pago el banco se cobra directamente de lo que Juan Pérez me debe ¿se entendió cómo funciona? veo dos o tres que sí entendieron no profe disculpe puede repetir Sabrina no te veo la cara no porque no tengo cámara profe tenés cámara Sabrina bueno ceder en garantía significa que no cedo en propiedad sino que cedo en garantía ¿cómo garantizo algo Sabrina? entregando un bien dando emprenda algo así como yo como por ejemplo nosotros tenemos que garantizar o cualquiera que compra un auto en cuotas tiene que garantizar que le va a pagar al banco o a la fábrica de autos mediante la prenda del auto ¿correcto? y en caso que no pague las cuotas del auto ¿qué pasa? secuestran el auto lo rematan y se cobran de ahí claro sería el crédito prendario sería esto claro bueno esto es lo mismo yo cedo en vez de prendar el auto prendo un crédito por eso es que el 1615 dice claramente si las sesiones en garantía las normas de prenda de créditos se aplican a las relaciones entre sedente y sesionario o sea un crédito quiero que entiendan esto Sabrina y las demás un crédito es un bien que está en el activo de la credencia una deuda está en el pasivo entonces si el crédito es un bien que está en el activo sirve para obtener otros bienes sirve para garantizar de la misma manera que un bien inmueble puede servir para constituir una hipoteca y obtener dinero por esa hipoteca obtener un crédito con garantía hipotecaria o un bien registrable un auto por ejemplo sirve para prendarlo y obtener dinero un crédito con garantía prendaria bueno un crédito también es un bien que está en el patrimonio y por lo tanto puede ser prendado puede garantizar otro crédito que le den al acreedor esto funciona es una ecuación muy simple porque estamos hablando del acreedor que lo lleva a otra persona y garantiza el dinero que esa persona le da mediante la prenda del crédito bueno ahora eso multiplíquenlo por miles por cientos por la enorme cantidad de créditos que existen y van a tener una idea de qué fue lo que causó la crisis de la subprime en el año 2008-2009 en el mundo alguno de ustedes puede tener referencias o puede acordarse de lo que fue la crisis económica del año 2008-2009 la caída de Lehman Brothers la caída de un sistema financiero muy importante que trabajaba sobre la base de lo que se llama la securitización es decir el financiamiento de nuevos créditos en base a créditos hipotecarios yo creo que algunos de ustedes ya y no sé si a ustedes se los dije pero cuando hablamos de este tipo de cosas excepción en crédito excepción en garantía yo siempre hago el mismo cuento les digo a todas les gusta ver televisión les gustan las miniseries les gustan las películas ven Netflix la mayor parte de ustedes ¿verdad? bien vean una película que se llama en este momento me olvidé se llama La Gran Apuesta la película se llama The Big Short La Gran Apuesta esa película trabajan actores muy conocidos Ryan Gosling Brad Pitt que se yo todos actores muy conocidos y en realidad lo que relata es cómo funcionaba el sistema financiero en el mundo fundamentalmente en Estados Unidos respecto de esto que se llama la financiación sobre la excesión en garantía de los créditos la situación era esta alguien quiere vender un inmueble o construye inmuebles y los vende a las personas necesitadas de vivienda esas personas compran con un crédito hipotecario a muchos años supongamos en el sistema norteamericano a 30 años ese crédito que tiene el acreedor hipotecario el banco que es el acreedor hipotecario es un crédito que está garantizado con hipoteca por lo tanto es un bien de muy bajo riesgo porque todos pagan la hipoteca porque si no pagan la hipoteca lo sacan de la casa y lo dejan en la calle entonces todos pagan la hipoteca entonces ¿qué hace el acreedor? junta mil diez mil cien mil un millón diez millones cien millones que fueron más o menos los que tenían de créditos hipotecarios y con eso obtienen más dinero garantizan nuevos créditos ¿me siguieron hasta ahí? o sea si el crédito hipotecario a mí me permite obtener el crédito del que soy acreedor me permite obtener que sirva de garantía para obtener otro crédito imagínense multiplicado por cien millones entonces obtenían nuevos créditos con esos nuevos créditos construían nuevas casas hacían nuevos negocios nuevas hipotecas y así sucesivamente la pirámide se iba achicando llegó un momento en que los créditos se calificaban o se clasificaban según la garantía la mayor parte de los créditos hipotecarios se clasificaban como A supongamos porque eran los más seguros pero claro llegó un momento en que los tomadores o sea los deudores no eran personas que tenían un trabajo seguro y una familia y que cuidaban su casa sino pasaron a ser inversores cuyos ingresos no eran tan seguros como para ver que pagaran esa cuota entonces si la cuota no se paga el crédito pasa a ser categoría B o C o D entonces llegó un momento que los bancos empezaron a ocultar esa realidad y a mezclar en esos vehículos que juntaban todos esos créditos y obtenían uno nuevo créditos de diferentes categorías con todo eso hasta que llegó el momento que explotó y fue la caída de las llamadas subprime o sea los créditos que eran menos que los de primera categoría así por supuesto y con muchos errores simplificadamente explicado es lo que cuenta con mucha más gracia que yo Ryan Gosling y Steve Carrell y Brad Pitt y bueno muy linda película se las recomiendo porque además es muy entretenida hay que verla despacio hay que verla despacio bueno tenemos ¿por qué explico esto de la sesión de créditos en garantía? me encanta hablar de cine pero esto no es para hablar de cine explico lo de la sesión de créditos en garantía porque el sistema financiero funciona de esa manera el sistema financiero sigue funcionando con la sesión de créditos en garantía son un poco más cuidadosos en este momento pero sigue funcionando en todo el mundo con la sesión de créditos en garantía entonces uno tiene que entender cómo funciona qué es eso de que el crédito es un bien que yo lo puedo dar en garantía bueno a tal punto funciona de esta manera que por ejemplo hay contratos que llevan este nombre hace muchísimos años el contrato de factoring por ejemplo hay un contrato cuyo nombre no es factoring que ahora no me acuerdo que consiste en el descuento de facturas de empresas de primera línea o sea aquellas empresas que son proveedoras de empresas de primera línea como por ejemplo podrían ser ALBA las pacerías ese tipo de empresas bueno que tienen facturas contra ellos las descuentan en garantías en los bancos qué quiere decir que ceden esas facturas al banco en garantía de los créditos que el banco le da y también eso que empezó siendo sesión en garantía en algún momento puede transformarse en una sesión en propiedad y esa sesión en propiedad en definitiva cambia la naturaleza pero es lo que se produce como la sesión en pago la sesión en realidad puede ser en ese caso además de sesión venta sesión donación sesión permuta sesión en garantía o sesión en propiedad lo que se llama sesión prosoluto o prosolvendo la sesión prosoluto es cuando yo cedo mi crédito mi acreedor se da por pagado o sea yo le cedo el crédito que tenía contra Juan Pérez si en ese momento se da por pagado de la deuda que yo tenía con él en cambio la sesión prosolvendo yo se lo cedo pero únicamente me va a dar por extinguida la obligación de la cual yo soy deudor en el momento que le cobre a Juan Pérez fíjense la diferencia en un caso él asume el riesgo de que Juan Pérez no le pague y en el otro lo sigo teniendo yo el riesgo si él cobra mi obligación está extinguida si no cobra no está extinguida mi obligación esa es la diferencia entre prosoluto y prosolvendo ahora ustedes pensarían cuando hablan de sesión de un crédito pensarían que acá hay como un contrato una suerte de contrato tripartito hay tres partes el sedente que es el titular del crédito el sesionario que es quien va a recibir el crédito y el deudor cedido que es en definitiva quien va a tener que pagarle al sesionario si el contrato se concreta pero en realidad no hay tres partes hay nada más que dos únicamente son partes de este contrato el sedente y el sesionario el deudor cedido es un tercero ajeno porque no es que hay un contrato con el deudor cedido no el deudor debe al deudor si debe al acreedor el acreedor cede el contrato de sesión es entre el sedente y el sesionario el deudor cedido es un tercero ajeno al contrato de sesión se entiende ahora igual de cualquier manera al deudor cedido hay que notificarlo hay que hacerle saber la sesión porque hay que hacerle saber la sesión y hay que hacerle saber la sesión porque tiene que saber a quien le tiene que pagar además lo que se llama la notificación al deudor cedido surte una suerte de efecto de publicidad de la sesión o sea la publicidad hacia terceros de la sesión se produce por la notificación que se haga de la esencia de la sesión al deudor cedido supongamos yo tengo acá a Miley Agustina y a Rocío ¿verdad? bueno Miley es la creadora de Agustina y le cede su crédito a Rocío Agustina está ajena absolutamente al contrato celebrado por ellos lo único que hacen es notificarla a los fines de que sepa que le tiene que pagar a Rocío y ya no pagarle a Miley Miley ha cedido el crédito si se lo ha donado si lo ha permutado por una docena de media luna si ha decidido venderlo en 100.000 pesos Agustina no tiene ni por qué enterarse Agustina lo único que recibe es una notificación de Miley diciendo notifico usted que he cedido el crédito a favor de Rocío Finel Espinosa con domicilio en tal parte donde deberá concurrir a pagar la obligación el día de su vencimiento punto a partir de que Agustina se notifica los terceros quedan notificados a partir de que se le hace saber la esencia del crédito entonces por ejemplo digamos que Mariano es acreedor de Miley entonces Mariano si quiere oponerse a la sesión por ejemplo si es acreedor posterior a la sesión o sea posterior a la notificación de la sesión no va a poder oponerse en cambio si es acreedor anterior y a Miley no tiene de dónde cobrarle si puede oponerse a la sesión ¿por qué? porque la sesión la convierte a Miley en insolvente y él no tiene dónde cobrar su crédito o sea los acreedores del sedente y ese es el papel de Mariano en este caso acreedora de Miley los acreedores del sedente que sean cuya obligación tenga origen con posterioridad a la notificación al deudor cedido no pueden oponerse a la sesión ¿por qué? porque ya está notificado ahora supongamos que Miley se dio en realidad Rocío se lo cedió hace un año pero nunca ninguna de las dos se acordó que había que notificar a la Agustina en el medio hace tres meses Miley le pidió una plata a Mariano entonces le dio plata a Mariano y hoy deciden notificarlo bueno Mariano podría oponerse a esa sesión porque la notificación es lo que la hace el político entonces la notificación produce el mismo efecto que la inscripción registral respecto de los inmuebles produce el mismo efecto que la publicidad posesoria respecto de los inmuebles la notificación al deudor cedido tiene el efecto propio de la publicidad y lo hace oponible a terceros 1620 1620 vamos al artículo 1620 del COVID la sesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta sin perjuicio de las reglas relativas a los bienes registrados fíjense habla de instrumento público que obviamente el instrumento público tiene fecha cierta además de hacer plena fe de todo lo que el oficial público dice que ha pasado ante él etcétera etcétera que ustedes ya conocen y si no instrumento privado de fecha cierta un segundo que tengo que cerrar acá si no se me va a mezclar no no por qué se exige la fecha cierta porque hay que saber en qué momento el divorcio de Dios estuvo notificado a los fines de que esa sesión sea oponible después qué es lo que primero todos los derechos pueden ser cedidos y en principio general es que todos los derechos pueden ser cedidos menos aquellos que la ley expresamente prohíbe por ejemplo vamos al artículo 539 del código van a ver que no se pueden ceder los créditos por alimentos y después leyendo otros artículos por ahí van a encontrar que se refieren exclusivamente a los créditos por alimentos futuros la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada ni el derecho a reclamarlos o percibirlos ser objeto de transacción renuncia cesión grávanme en embargo alguno o sea la obligación de prestar alimentos no puede ser objeto de cesión en cambio en el 540 van a ver que los alimentos devengados y no percibidos pueden compensarse renunciarse o transmitirse la cesión es un modo de transmisión con lo cual no pueden ser cedidos los créditos por alimentos futuros y ese es el principio general de perdón de que todo en principio puede ser cedido después vamos a ver que lo que está haciendo este artículo 1616 todo derecho puede ser cedido excepto que lo contrario resulte de la ley de la convención que lo origina de la naturaleza del derecho está repitiendo lo que dice el artículo 398 una excepción legal por ejemplo sería lo del 539 si quieren lo vamos a ver repetido también en la indemnización por daño causado que tenga que ver con reparaciones alimentarias del artículo 1748 del código en la prohibición de embargo que existe sobre el daño moral y los créditos por reparación de lesiones personales o lesiones físicas que también están fuera del patrimonio del Eudor en el 744 inciso G del código bueno y obviamente no puede ser cedido los que son derechos inherentes a la persona bueno la sesión la sesión tiene una cantidad de elementos que ustedes van a poder estudiar pero hoy estamos hablando de las vicisitudes las vicisitudes son entonces todas las modificaciones en particular estamos hablando de las modificaciones subjetivas otra forma otra forma de transmisión es lo que ustedes ya han visto como subrogación el famoso pago con subrogación del 914 915 del código que la subrogación puede ser legal o convencional o sea el tercero que va y le paga al acreedor puede pagar con consentimiento o con ignorancia en cuyo caso va a tener la subrogación legal o también puede ser perfectamente un tercero no interesado que incluso pague contra la voluntad del deudor pero que el acreedor lo subrogue convencionalmente o sea yo soy el acreedor de Agustina pobre que la tengo de punto y Mariano me quiere pagar la deuda de Agustina y Agustina no quiere no yo no quiero o sea con la oposición de Agustina viene Mariano no yo mire yo quiero pagarle bueno perfecto yo le recibo y lo subrobo convencionalmente en definitiva yo estoy transmitiendo la calidad de acreedor estoy transmitiendo la obligación a través de una forma diferente que no es la cesión sino el pago con subrogación claro que tiene consecuencias diferentes en el pago con subrogación ustedes recordarán y si no recuerdan vamos a mirar el código por supuesto 914 915 por ahí está ¿verdad? ¿cuáles eran los efectos según el 918? el pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor y los accesorios del crédito ¿cuáles serían los accesorios por ejemplo? ¿alguien que recuerde algún accesorio del crédito? nadie ¿interés? nadie tiene la mayor idea ¿interés? bueno el interés sería un accesorio del capital pero del crédito algún accesorio que sea transmitible por subrogación ¿la cláusula penal? ¿por qué no? los privilegios los privilegios se transmiten por subrogación el tercero mantienen las acciones contra los co-obligados fiadores garantes personales reales y los privilegios y el derecho de retención si los hay esos son los accesorios bueno en la sesión de crédito si no se ceden expresamente no están comprendidos pero además la diferencia es que en la sesión de crédito es posible la especulación y en el pago por subrogación no fíjense que en los límites del 919 dice el subrogado solo puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo pagado o sea a mí Agustina me debía mil Mariano me dijo mira Roberto si vos querés cobrar la guita de Agustina te la pago yo hoy y porque estoy de oferta de regalo te pago 500 te van si no Agustina no la vas a cobrar nunca un sope entonces yo agarro 500 ¿cuánto le puede cobrar Mariano a Agustina si yo lo subrobo convencionalmente? 500 nada más de acuerdo al 919 inciso A en cambio si yo en vez de subrogarlo le cedo el crédito es una sesión compra-venta él a mí me lo pagó 500 pero tranquilamente le puede cobrar los mil a Agustina en la sesión de crédito cabe la especulación comprar un crédito por menos de lo que vale y cobrarlo íntegramente esa es la diferencia fundamental entre la sesión y la subrogación que es también una forma de transmitir el crédito pero no solamente es posible transmitir el lado activo de la obligación sino también es posible transmitir el lado pasivo de la obligación o sea transmitir la deuda en el artículo 1632 tenemos el supuesto de la sesión de deuda hay sesión de deuda si el acreedor el deudor y un tercero acuerdan que este debe pagar la deuda sin que haya innovación o sea sin que haya innovación ¿por qué? porque la innovación implica la extinción de la obligación anterior y la creación de una nueva con un deudor diferente o sea si hay una innovación por cambio de deudor no hay sesión de deuda este artículo claramente los excluye si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor el tercero queda como deudor subsidiario o sea volviendo a poner el ejemplo bueno la voy a agarrar la voy a agarrar un poco Agustina pobre vamos a poner que la deudora es Rocío que la tengo ahí al lado en la pantalla además está bosquezando claro Rocío es la deudora le debe siempre a Mariano bueno vamos a sacarlo a Mariano también vamos a agarrarlo a Matías que lo tengo acá al lado bueno Rocío le debe a Mariano quiere ceder la deuda o sea viene voy yo y digo bueno yo asumo la deuda de Rocío entonces en ese caso si Matías no la libera Rocío yo quedo como deudor subsidiario eso es lo que está diciendo o sea obviamente sin que haya innovación por cambio de deudor hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya innovación o sea si yo voy directamente a ver la matriz no es que Rocío me pone en su lugar sino si yo voy directamente a ver la matriz si el acreedor no presta conformidad o sea si el acreedor no presta conformidad con que yo la reemplace Rocío se tiene por rechazada la asunción de deuda ahora esto yo lo hago porque si no lo hago porque en realidad o sea Rocío me ofrece a mí como deudor en la primera de los ejemplos que yo puse porque yo en realidad le estoy debiendo plata entonces para sacarse de encima la obligación lo que hace es directamente me ofrece a mí como deudor o yo quiero asumir la deuda de Rocío porque en realidad le estoy debiendo plata a Rocío y de esa manera compensamos o sea hay un motivo por el cual se produce esa delegación Rocío que es la deudora delega a mí el pago ¿por qué? porque yo le debo a ella por las relaciones internas se justifica esa situación eso es la sesión de deuda ahora esta sesión de deuda para no complicarnos mucho en realidad tiene dos o tres formas posibles una asunción donde el deudor original queda liberado en cuyo caso hay una asunción de deuda una sesión de deuda en la que el deudor queda liberado en cuyo caso hay un nuevo deudor nada más que no se modifica la obligación se mantiene la obligación originaria no hay modificación de la obligación no nacen nuevos términos de prescripción y nada por el estilo simplemente hay una transmisión del lado pasivo de la obligación y finalmente hay un supuesto que es el 1635 creo donde dice hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar esta promesa solo vincula al tercero con el deudor excepto que haya sido pactada como estipulación a favor de terceros o sea que es el supuesto de los artículos 1027 y 1028 eso es lo que antes se conocía con el nombre de expromisión o sea yo le prometo a Matías que yo voy a pagarle la deuda a Rocío si Matías dice bueno me quedo tranquilo porque sé que Roberto me va a pagar no va a dejar de cumplir entonces la libera bueno en ese caso se ha producido la promesa de liberación también llamada expromisión otra forma de transmitir o de cambiar los personajes esperen que voy a poner la luz chicos otra forma de transmitir o de cambiar los personajes de la obligación es a través de lo que se llama la sesión de la posición contractual que está en el artículo 1636 o sea un contrato no es solamente una obligación sino es una posición contractual donde el contratante es acreedor y deudor por ejemplo si yo asumo a mí me ceden la posición contractual del comprador de un inmueble bueno yo soy acreedor de la entrega de ese inmueble soy acreedor de la escrituración de ese inmueble de la obligación de hacer consistente en escriturar ese inmueble a mi favor pero también soy deudor del saldo de precio del precio que haya que pagar o soy deudor de las otras obligaciones que haya asumido ese comprador entonces no podemos hablar de una sesión de obligación del lado activo del lado pasivo del crédito sino hablamos de la sesión de una posición compleja donde la persona que viene a reemplazar a la otra asume ambas calidades acreedor y deudor en un contrato con prestaciones registradas como por ejemplo la compra esa sesión de la posición contractual está tratada ahí en el artículo 1636 hay otras muchas formas de transferencia de posiciones contractuales en realidad y de posiciones empresarias de transmisión de propiedades de otra manera como por ejemplo en el ámbito de las sociedades comerciales las llamadas sociedades comerciales de la ley 19.550 los artículos 82 y 88 tratan lo que se llama la fusión y es cisión de sociedades comerciales no es la ley 19.550 Mariano no está en el código civil es la ley 19.550 bueno los artículos esos tratan de fusión y cisión la fusión en definitiva es la reunión en una persona jurídica diferente de dos sociedades o sea se juntan la sociedad y la sociedad ve y forman una sociedad diferente no sé si están leyendo en este momento los diarios ustedes pero en determinados lugares como es por ejemplo el caso de España se están produciendo durante este año fusiones a gran escala sobre todo establecimientos bancarios hace poco se funcionaron la CaixaBank que es un banco muy importante del País Vasco con otro banco español y ahora está en marcha la fusión del Banco Sabadell que también es un banco importante con el BBVA con lo que acá en la Argentina es el Banco Francés o el Banco Pirvaíno Vizcal bueno esas son fusiones se crea una nueva sociedad probablemente mantengan el nombre de Banco BBVA porque quizás es el que más marca tiene pero no importa la persona jurídica es una persona jurídica diferente de las otras dos que se juntaron bueno eso es también una forma de transmisión y generación no solo de todas las obligaciones la inmensa cantidad de obligaciones que tienen semejantes sociedades sino también de la inmensa cantidad de créditos que tienen que pasan a ser patrimonio de la nueva persona jurídica que formen lo mismo sucedería cuando hay transferencia de un contrato hablamos de la sesión de la posición contractual pero hay contratos que lo admiten fácilmente como es el contrato de compraventa y van a estar a lo que reglen las partes que transmiten la sesión sin que puedan perjudicar a la otra parte del contrato transmitido pero hay supuestos que están reglados por la ley específicamente como por ejemplo la ley 2744 de contrato de trabajo regula específicamente de qué modo tiene que hacerse la transferencia del contrato de trabajo en caso de transferencia del establecimiento que tiene determinadas reglas y que no pueden modificar las condiciones contractuales de trabajo que tienen los trabajadores o por ejemplo lo que sucede en la quiebra con el llamado salvataje del 244 de la ley 24522 de la ley 24522 en ese caso también hay una forma de transferencia de la misma manera que cuando yo no me acuerdo de qué estábamos hablando les di el ejemplo de la transferencia del fondo de comercio ¿se acuerdan? que les hablé de las responsabilidades solidarias cuando hablamos de solidaridad de las responsabilidades solidarias que cuando el almacenero vende su almacén y tiene que pagarlo a los proveedores ¿se acuerdan de todo eso? no, no es con mucho entusiasmo ¿se acuerdan? digamos que no es desbordante uy sí no pude dormir esa noche pensando en la transferencia del fondo de comercio no, bueno ustedes saben que la transferencia del fondo de comercio es algo más común de lo que uno supone y probablemente cuando se reciban de abogados y trabajen de algo o pongan a laburar lo primero que vean tenga que ver con un choque en la esquina un juicio de daños o con una transferencia del fondo de comercio que son bastante comunes y pocas veces se cumplen todos los reglamentos la transferencia del fondo de comercio es algo que mire viene tan cuidado de hace tanto tiempo que es viejísimo en realidad es un invento de los franceses de la época de Colbert las ordenanzas de Colbert eran ordenanzas del rey Luis XIV 1636 son las ordenanzas de Colbert bueno preveían lo que se llamaba los franceses llamaban fond de boutique bueno eso era lo que trataban era de evitar que el comerciante no le venda al vecino se raje y se vaya con la plata con las que vendió las mercaderías de sus proveedores eso es lo que buscaban bueno esa transferencia del fondo de comercio es también un modo de cambiar de acreedor o de deudor hay otras formas sería infinito mencionarlas el endoso como simple transmisión el endoso en blanco la transmisión la sucesión por ejemplo la transmisión universal que se produce por la muerte de una persona sea por vía testamentaria o sin que el causante hubiera atestado de lo que hablamos es que el acreedor original no es el mismo entonces todas las reglas que hay que estudiar tienen que ver con qué efectos tiene esa vicisitud propia de la obligación ya la obligación ha nacido tiene todos sus elementos está vigente y todavía no se extinguió y por lo tanto sufre alguna vicisitud de las que vimos una modificación objetiva una modificación circunstancial una modificación que tenga que ver con la ampliación de plazos con el modo en que se va a cumplir o que sea funcional o causal y también una modificación subjetiva por el cambio de las personas todo lo que hay para estudiar que yo mencioné es sesión pago por subrogación no ovación por cambio de acreedor como formas de transmisión de la obligación yo les sugiero que en esta parte de transmisión estudien comparando estudien comparando requisitos y comparando efectos o sea la sesión de créditos dijimos recién por ejemplo admite la especulación pero la sesión de créditos requiere que el contrato sea por escrito en cambio el pago por subrogación basta un recibo no hay un contrato o simplemente demostrar el pago para que opere la subrogación legal o basta el recibo donde se subroga convencionalmente que no es precisamente un contrato o por ejemplo la innovación subjetiva por cambio de deudor por cambio de deudor o por cambio de acreedor exige el consentimiento del deudor del deudor por ejemplo la innovación por cambio de acreedor exige el consentimiento del deudor claro que ese consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito y por qué exige el consentimiento lo van a ver con Oscar el viernes porque se está extinguiendo la obligación anterior entonces hay que ver en el caso cuál les conviene viene un señor y les dice se sientan en el escritorio y le dice doctor doctora Burgos doctor Esteves doctor Migone doctor Díaz díganme yo tengo que transmitir un crédito el crédito es de esta manera y ustedes cómo me recomiendan a Sarva entonces ustedes tienen que tener presente las diferencias entre el modo de transmitir el lado activo y pasivo del crédito y aconsejar a su cliente cuál es el mejor modo de hacerlo desde el punto de vista de la supervivencia de sus derechos de la protección de sus derechos si le conviene ir y pagar hacerlo pagar el crédito y transmitirlo de esa manera en tercero porque va a conservar los privilegios o mire no los privilegios no importan porque el deudor es solvente entonces en ese caso por ahí le conviene ceder el crédito y cederlo por menos de lo que corresponde ya verán ustedes toda la parte sobre la conveniencia estudiarán sobre la conveniencia impositiva de cederlo o no cederlo pero en derecho ustedes tienen que estudiar comparando a ver cuál es el mejor modo bueno esto es básicamente lo que es modificación y transmisión de créditos sesión de deudas sesión de créditos sesión en propiedad sesión en garantía escucho preguntas si tienen y si no si Rocío profe podría repetir la diferencia que tiene la sesión de crédito con la subregación de pago que en uno la subregación de pago es el recibo y en la de crédito no llega a escuchar el pago con subregación no sesión de subregación de pago sino pago con subregación el pago es un acto jurídico por lo tanto la prueba es la prueba del acto no requiere la prueba del contrato la prueba del contrato cuando el contrato es más de determinado monto requiere la prueba por escrito con que exista un principio de prueba por escrito y no puede probarse exclusivamente por entonces en el pago con subregación basta un recibo yo voy a pagarte el crédito que vos tenías contra Miley que apagó la cámara voy a pagarte el crédito que tenías contra Miley y este y basta con que vos me des el recibo recibí de Roberto la suma de pesos tanto y yo con eso me subrobo no celebramos ningún contrato o ni siquiera tengo que probar ahí reapareció Miley ni siquiera tengo que probar la existencia del recibo me basta ir y te doy la plata mirá nos cruzamos en la escalera de la facultad toma la plata que Miley te debía y estaba presente Agustina y estaba presente Matías si Miley cuando yo le reclamo la plata no me quiere pagar lo llevo a Agustina y a Matías de testigo de que yo te pagué ese crédito y vos declarás también que yo te lo pagué y listo suficiente como para que quede transmitido en cambio si vamos a la sesión a las normas de sesión respecto de la forma la sesión debe hacerse por escrito en el 1618 sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual que es el caso por ejemplo del título circulatorio el pagaré en blanco o el cheque o la letra de cambio deben otorgarse por escritura pública la sesión de derechos hereditarios las de derechos litigiosos salvo que si no involucran derechos sobre inmuebles puede hacerse por acta judicial celebrar ante el secretario les recomiendo que traten de convencer a un secretario de primera instancia que le celebre un acta de sesión de derechos litigiosos se van a malgistar para siempre con ese juzgado les aclaro y la sesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública o sea es necesario que sea por escrito entonces esa es una primer diferencia en cuanto a la sesión y la subrogación la segunda diferencia surgía de ese 9-19 que estuvimos charlando respecto de cuál es el efecto únicamente pudo reclamar lo que efectivamente invirtió en cambio la sesión admite la especulación porque es una sesión venta vos me vendés el crédito que tenías contra Madeline en el 50% de su valor porque bueno no sé porque no tenés ninguna esperanza de cobrar o lo que fuera yo pago y puedo esperar a que Miley gane la plata y cobre entonces yo le cobro la totalidad del crédito y obtuve una especulación eso en definitiva es la sesión de crédito es una de las diferencias en la innovación por cambio de acreedor la diferencia acá por ejemplo en la sesión de crédito no se exige el consentimiento del deudor el deudor es un tercero solamente hay que notificarlo a los efectos de la publicidad de la sesión pero no es necesario su consentimiento para que opere la sesión en cambio si es una innovación por cambio de acreedor ya van a ver que la innovación exige el consentimiento del deudor en ese caso el consentimiento puede ser expreso o tácito expreso cuando presta consentimiento con la extinción de la obligación anterior y la creación de una nueva con otro acreedor o tácito cuando sabiendo lo que está sucediendo no se opone no se si con esto respondí tu pregunta Rocío si pero fue claro bueno chicos mañana tienen clase de consulta va a estar Andrea Fernández así que preparen las preguntas que tengan para hablar con ella el jueves también tienen clase con Andrea y el viernes tienen clase con Oscar después la semana que viene creo que nos toca contrato ya o algún otro tema ya tenemos que ir preparando el parcial el 3 de diciembre es el parcial ¿verdad? ¿o por ahí? ¿no? ¿el 9? ¿el 9? ¿el 9? ¿el 9? ¿el 9? perdón perdón no 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 porque hoy estoy perdido hasta me olvidé que tenía la clase creo que nos quieren matar no no el 9 de diciembre bueno el 9 de diciembre ya tenemos que ir preparando las preguntas y las cosas para el parcial este y creo que nos quedan dos clases más a nosotros y ya después van a tener esta clase de consulta conmigo después tienen una clase el 4 de diciembre hay clase plenaria con Estela Fernández Puente sobre abuso de derecho que es una fuente de obligaciones especial y que es un tema que a Estela le gusta mucho así que bueno van a tener clase con ella plenaria y después bueno se acaba se termina es tan largo y tan intenso profe ¿la modalidad del parcial va a ser igual? ¿choice y casos? sí miren nosotros no tenemos una buena experiencia realmente tenemos perdón me expresé mal la experiencia global todavía la tenemos en evaluación no tenemos buenas experiencias sobre lo que es evaluación o sea hay algunos exámenes que dan una idea concreta que uno puede sospechar pero lo que no tenemos ninguno de los profesores de todas las facultades tenemos el mismo problema y de todas las facultades del país en general y del mundo que es el tema de identidad o sea nosotros no sabemos quién da el examen estamos aprobando una materia a gente que no sabemos si es la que está dando el examen o sea yo no tengo ninguna constancia que vos Rocío vos Agustina Matías o quien fuera al momento en que yo les doy esa hora para sentar el examen no se sienta un primo que es abogado alguien a rendirlo no lo sabemos no sabemos si se juntan en grupo no sabemos cómo funcionan si se juntan en grupo sería lo de menos porque aprenden igual el asunto es que haya un tercero dando el examen nosotros la verdad que de entrada le propusimos a la facultad que la única manera de aprobar este año de tomar en serio este año era con una ratificación de un examen global en el momento en que la pandemia lo permitiera porque no nos parece serio que la gente pueda aprobar sin saber quién da el examen o sea yo entiendo que más de uno de ustedes actúa de total buena fe pero hay algunos que no nos hemos encontrado con algunas situaciones sumamente extrañas en todo esto y además nos constan algunas cositas que han pasado pero entonces la verdad es que a mí no me deja satisfecho de ninguna forma entonces no podemos saberlo ¿qué hacemos? lamentablemente la única manera de garantizarnos es tomar un examen que sea aplicación pura y con un elevado nivel de exigencia el recuperatorio fue mucho más difícil que el parcial que ustedes aprobaron para los que dieron el recuperatorio y que lo aprobaron realmente los felicito porque el recuperatorio era difícil era difícil realmente creo que en 35 años nunca tomé un examen semejante si que tuviera el nivel de detalle que tenía por supuesto las preguntas difíciles no hubo nadie que las contestara yo lo que les digo es prepárense para un parcial complicado por ahí se puede hacer una revisión un final donde yo puedo apreciar mano a mano si dominan la materia o no dominan la materia pero a través de esto es muy difícil únicamente que lo hagamos oralmente la verdad es que tenemos muchas dudas Rocío si tu pregunta es lo vamos a tomar igual y si en principio si pero no sabemos no sabemos por ejemplo hoy en esta clase cuantos hay 14 14 personas bueno en toda la primer parte de los que estaban así en estas reuniones eran entre 35 y 40 al examen vinieron 76 76 vinieron al examen las cosas que nosotros preguntamos que hablamos acá nadie ninguno obviamente tuvimos y protestas increíbles si yo les cuento realmente las cosas que nos hemos encontrado en los exámenes han sido extraordinarias se acuerdan de la pregunta que es el nominalismo que había que poner que era el nominalismo el nominalismo no quiero ni preguntar pero el nominalismo se acuerdan por oposición a valorismo dentro de la doctrina del valor de la moneda bueno hubo uno que salió con la filosofía de Abelardo y los universales claro y uno pone nominalismo en internet en google y lo primero que sale es Abelardo y los universales Abelardo era un filósofo francés que además era tutor de una jovencita muy linda con la cual se casó y tuvo una serie de problemas que no le deseo a nadie no le deseo a nadie busquen la historia de Abelardo y Eloisa en internet y se van a enterar por qué no le deseo a nadie a ningún señor le deseo que le pase lo que le hicieron al pobre Abelardo bueno y volcó eso a esa respuesta la respuesta sobre la noción de los universales de Abelardo bueno no contenta con eso protestó el examen vino a la corrección y tuvo la cara durez de decir que cómo le habíamos corregido mal el examen una cosa increíble realmente bueno da para todo esto da para todo entonces hubo que aguantar que esta señora dijera que nosotros la discriminábamos le dijo a la profesora Fernández Puente que se la discriminaba en razón de su edad después de haber dado esa respuesta entonces tuvimos muchas de esas situaciones si hubiera sido una que era como una anécdota pero lamentablemente fueron 15 o 20 aproximadamente que nos preocupó seriamente nosotros hablamos con la decana yo hablado con el secretario académico a mí no me conforma esta situación yo creo que de esto hemos aprendido mucho más los docentes de todo este año de pandemia hemos aprendido mucho más los docentes que pobres los que han podido aprender ustedes nosotros aprendimos a usar el Zoom aprendimos a dar clases un poco más menos eruditas y más tratando de hacerlos entender lo básico aprendimos a que se tiene que evaluar sobre la base de aplicación de conceptos y no a repetir como loro conceptos que nos sirven aprendimos un montón de cosas de eso pero ustedes realmente mejoraron aprendieron fue mejor el servicio que tuvieron funcionaron las cosas y yo tengo mis dudas chicos no sé ustedes tendrán su evaluación me imagino además muchos de ustedes o algunos de ustedes militarán en la universidad cosa que me parece lo más sano que se puede hacer o trabajarán estudiantilmente para ver cómo son estas cosas y tendrán su propia evaluación la nuestra por ahora está muy en duda así que no sé la respuesta cómo va a ser el examen si es escrito va a ser difícil si es oral pudiendo mantener una conversación tendría que tener una seguridad por ejemplo yo a vos te conozco te conozco la cara la misma que a Agustina o a Mariano o a Matías que los veo habitualmente en las clases entonces a mí me resulta más fácil sentarme y decir Agustina a ver mostrame dónde estás para ver que no tengas pegado en las paredes todo lo que o no tengas cuatro personas al lado que te muestran carteles bueno mostrame dónde estás y charlemos a ver hablemos de derecho un examen así a mí me dejaría más tranquilo pero no lo podemos hacer porque si fueran ustedes los cuantos que hay hoy los 16 participantes que hay hoy no hay problema le tomo los 16 oralmente porque nos repartimos cinco cada uno cinco Andrea cinco Oscar cinco yo en una tarde tomamos los exámenes pero además de ustedes 16 vienen otros 30 que aprobaron y no vienen nunca a las clases y que no sé cómo son ni les conozco las caras y esto es un examen un curso de promoción sin examen porque requiere asistencia y acá no podemos tener asistencia entonces es como que estamos regalando la materia eso es lo que estamos sintiendo nosotros y ustedes lo que están sintiendo puta yo hago todo este esfuerzo y encima estos piensan que me están regalando algo es muy difícil yo creo que es difícil para todos para nuestros compañeros que por ahí no viven acá en Mar del Plata para mí es lo mejor la distancia así poder cursar y no perderse el año pero para nosotros también fue difícil adaptarnos a la virtualidad por más que cursemos por más que manejemos bien una computadora seguro que mejor fueron fueron muchas materias pegadas y mucho contenido yo creo que estuve más horas cursando virtual que presencial pero muchas más horas claro primero lo que te diría Rocío es yo estoy de acuerdo con vos en que también los esfuerzos son de ambas partes no yo no estoy diciendo que el esfuerzo ha sido exclusivamente nuestro nosotros tuvimos un esfuerzo muy alto yo creo que la cantidad de horas que he trabajado para la facultad este año no la he trabajado en los 34 años anteriores que tengo en esta facultad pero te digo otra cosa también a la gente que está lejos también es más fácil este sistema que el sistema de tener que estar presencial pagando un alquiler en Mar del Plata etcétera etcétera con obligaciones obligaciones es una materia que absorbe mucho tiempo y que no se dan cuenta de la cantidad de tiempo que absorbe hasta que no la cursan una vez por lo mismo pero recién en ese momento por eso son tampoco los que pasan de entrada la obligación porque se dan cuenta la cantidad de que se anotan en humanos en constitucional en penal y en obligaciones no aprueba ninguna obligaciones tiene cuatro clases por semana cuatro clases por semana y no les digo cuando esto sigue evolucionando y tengamos trabajos prácticos uno por mes o sea de los tres meses y medio van a tener tres trabajos prácticos por lo menos hasta ahora ustedes hicieron un solo trabajo práctico pero cuando haya más trabajos prácticos cuando las cosas las podamos ir organizando de otra manera bueno esto va a ser mucho más difícil todavía porque nos damos cuenta que es la única manera de aprender y Rocío estoy de acuerdo con vos todos hicimos el esfuerzo a ustedes ¿Algo más chicos? No sé Yo quiero decir que igual las clases presenciales Perdón ¿Valentina? No, perdón interrumpí a Gus yo nada más quería decir que No, yo nada más quería decir que sí o sea que el esfuerzo está entre las dos partes pero si hay algo que reconozco es que yo incluso vivo lejos de la facultad pero extraño muchísimo las clases presenciales Es muchísimo es una gran diferencia o sea obviamente con toda la ayuda que nos dan obviamente se puede aprobar se puede entender pero es muy distinto y encima el cuatrimestre que viene es distinto a ser virtual el año que viene Probable que sí hasta que por lo menos la vacuna genere hasta si hay vacuna que la vacuna genere la inmunidad suficiente como para que todos podamos estar Agustina ¿Vos querías decir algo? Sí, profe no sé si se escucha bien que igual lo que usted dice con eso de que ustedes no tienen la seguridad los reentiendo porque personalmente tengo conocidos que después de rendir las materias y sacarse un 9 te dicen no, pero mi examen me lo hizo mi papá en el medio del examen lo llamé estaba al lado mío y hasta para mí misma por ejemplo que en mi casa no hay ningún abogado hasta nos da bronca porque es uno se rompe el lomo y al final otro que hace trampa se haga mejor nota pero bueno son cosas que nadie puede evitar Mire yo fui abogado durante 26 años Agustina y soy juez hace 15 años o sea que tengo 41 en esto más los que trabajé empleados fueron dos años más tengo unos algunos años de experiencia tengo un abogado que puede contestar determinadas preguntas como las que hicimos nosotros es un tipo que está estudiando permanentemente o sea es un abogado y no es un abogado cualquiera es un abogado que estudia no hay muchos lamentablemente no hay muchos es un abogado que estudia constantemente el que puede contestar alguna de las preguntas que nosotros hicimos por eso es que en el recuperatorio estoy hablando fundamentalmente en el recuperatorio los casos que nosotros planteamos en algunos supuestos exigían no solamente conocer la norma sino estar muy afilado y muy actualizado para poder responder es cierto que eso hace que a ustedes les dificulte el aprendizaje pero son cosas que nosotros hemos manejado con ustedes por ejemplo nosotros le hicimos hacer un trabajo práctico muy sencillo con las medialunas con las con las dos docenas de facturas y toda esa historia bueno eso un abogado que ejerce la profesión por más que lleve 30 años haciendo la profesión no lo maneja salvo que esté estudiando no lo maneja porque son cuestiones básicas y no vuelve a haber ve todo aplicado entonces es muy difícil que lo pueda hacer y era muy sencillo muy básico muy esencial sí pero había otros ejercicios que después no eran tan básicos o sea en medio una complejidad difícil de solucionar yo elevo el nivel porque digo bueno no sea cosa que esté contestando un tercero entonces lo elevo al punto de que ni apruebe el tercero y no porque yo lo que busco es que ustedes tengan muestren comprensión de la materia y la comprensión de la materia obviamente no pasa por ser profesional por haber estudiado contratos reales familia quiebras sucesiones todo eso no ustedes están en obligaciones me interesa que comprendan la materia que entiendan cómo funciona y que me demuestren eso yo si me siento conversar con ustedes lo puedo hacer pero en un escrito donde se presentan o en un examen donde yo digo bueno voy a tomar oral se presentan 46 47 estamos una semana tomando oral a través de la plataforma no podemos no podemos hacerlo ese es el problema por eso es que nosotros le propusimos al decano bueno déjanos tomar un parcial común y con los dos parciales yo tomo un global final nos juntamos en la facultad y tomamos un global final vienen con el barbijo se sientan a dos metros hablamos un rato de obligaciones nos tomamos un café si saben obligaciones y son ustedes los que dieron los exámenes si pueden responder las preguntas que anduvieron mal y las que anduvieron bien bueno bárbaro no hay ningún problema ahora sin esa ratificación yo me encuentro en una situación muy doce muchas gracias Agustina muchas gracias a todos nos vemos el martes que viene bueno hasta luego chicos chau hasta luego